Hola, hola chiquillos, soy Jichito, la bestia del sartén. Y mírate estos dos dedos. Adivinen chiquillos, ¿para quién son estos dos dedos? Para ti, Jadwe, ladrón de mierda, sinvergüenza, psicópata. No pensaba chiquillo hacer ningún crazy monólogo estos días, porque ya se la tengo guardada a meo. Pero lo que hizo Jadwe, reírse en la cara de todos los chilenos, no tiene nombre, no tiene nombre. Y esto es por culpa de los gringos, compadre. Porque los gringos de mierda no tienen por qué darle la libertad a Jadwe. Jadwe es un delincuente, es un ladrón, es un psicópata. Y todavía se jacta de ellos. Y lo peor de todo, señores, es que el amigo Jadwe es un soplón de mierda. Es un soplón y un cobarde. Y ojo Jadwe, mucha chala y mucho pantalón corto en Miami. Cuidado con los tunazos, ¿ah? Cuidado con los tunazos. Porque a la gente que Jadwe ha soplado, a los que tiró a los corderos envenenados, esa gente no te la va a perdonar Jadwe. El que ríe último ríe mejor. Oye, la gente honrada disfruta de la playa, de las vacaciones de una forma placentera, con orgullo. Tú estás disfrutando de lo robado y eres una puta mierda. Y todo Chile te muestra los dedos. ¿Sabéis cómo nos vamos a reír cuando te veamos en cana? O cuando te veamos enterrado, con chala y pantalón corto. ¡Chao!